Dicen que existen dos dolores muy fuertes para una madre, la muerte y la desaparición de un hijo. Y esto es lo que vive Doña Refugia, originaria de Soquitlán, luego de que su pequeño de apenas tres años se encuentra desaparecido. La desesperación de no saber nada del pequeño Alexis de tres años invada a Doña Refugia y a su esposo, quienes buscan desesperadamente saber algo del pequeño que desapareció desde el pasado 2 de diciembre de 2021, siendo sustraído afuera de la escuela Agustín Melgar en la localidad de Izcuapa, ubicada en Soquitlán, municipio ubicado en la Sierra Negra. Pues el niño desaparece sin rastro y llega su hermanito, le preguntamos que es donde está su hermanito y él se quedó enviando sin decir nada. Desde ese día que la fiscalía nos... ese temprano fuimos otra vez a buscarlo. En Soquitlán, familiares y amigos de los padres de Alexis iniciaron con una búsqueda exhaustiva que inclusive llevó a los diversos cerros, pensando que habría sido un accidente. Sin embargo, su hermanito de cinco años señala que el pequeño Alexis fue robado. Ahorita que el niño habló, apenas como una semana dijo, dice, no, Alex no se cayó en la tabla. Él se lo agarró, dice, un muchacho, lo abrazó y se lo llevó, dice, le agarró las manos y le tapó la boca. Y dice, también a mí también me quería llevar, también me quería agarrar, pero como me eché a correr, pues no me agarró. Desde ese día, el martirio invade a la familia quienes inclusive han acudido a Palacio de Gobierno en la Ciudad de México para pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador. Los apoya en la búsqueda del pequeño Alex. Pues si alguien lo ha visto, si alguien lo tiene, pues que nos lo entregue. Que nosotros lo que queremos es que se haga justicia con el niño porque no es justo. Ya lleva un mes que está desaparecido, ya va a cumplir los dos meses y pues no hemos sabido nada de él, no se ha comunicado con nadie. Si alguien lo ha visto, pues que se nos lo entregue. La desesperación invade cada segundo a la familia. El no saber nada del pequeño, si ya comió, si no pasa frío, si está bien cuidado, es el principal temor de una madre. Quien pide a gritos le regresen a Alex para poder seguir su vida en paz. Pues que lo quiero mucho, o sea, que lo único que quiero es que estoy esperando que regrese porque sus hermanos están desesperados y me estamos esperando en la casa. Con imágenes de Fernando García, Amaury Jiménez, Meganoticias Puebla.